Creo que mi gente activo un nuevo video Buenas tardes Activos, mirame la ley Creo que en la calle estamos hoy A romper Con la gente misma de uno Ya tu sabes Ah, pero que para acá hay un juidero fuerte Mirame acá para ahí De otra página Si, de aquí mismo del blog Esa es otra página que hay Ando a la para Ando a la para, gente Dale, dale, dale Para subir esta Vamos allá, ley Vamos a romper, ley Toma Venga ahí Allá está la gente de Flow Chichigua Que es lo que nosotros estamos activos aquí, mi gente Con Rifón en la volante No lo hace guiso No quieren a Rifón Él lo hace guiso Él no va a seguir guiso Es una voz Jajaja Rifón no va a seguir guiso, mi hermano Rifón no va a seguir guiso No quieren a Rifón Que lo que Así no, como que lo que Rifón no va a seguir guiso Porque son unos menorcitos Aquí estamos en la misma calle Yo aquí Que son unos menorcitos El darwin Miren uno Tienen el motor ahí El darwin activo Volando la real de planta Mirenla allá Volando la real de planta Cuidado Se le quita una aleta Si tú quieres bajala Para arreglarla O déjala así Como tú quieras Vuelala Se quedó loco Por eso no me gusta Volar en la calle Porque se agarran De la mata Y de la vaina Pero que Se van a meter Los tres Así ¿Qué hizo así? Se la soltó Se la soltó Rifón el menor Se la soltó Un to' pa' todo Hay un to' pa' todo Mi gente Ve lo que Un to' pa' todo Camarilla de nosotros Un to' pa' todo Un to' pa' todo Mi gente Que hay Aquí el ripón El ripón En la calle Están enredadas Toda mi gente Suscribanse A la campina Notificaciones Dejen su like Comenten los videos Estamos Guerreando Todo el mundo De todo que estamos De cabeza No se pongan A quemarla A quemarla no De cabeza Porque estamos aquí Mimmo A quemarla no Es de cabeza Para que la bajen Para acá Es de cabeza Para que la bajen Para acá Es de cabeza Para que la bajen Para acá Ay Güey 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 Están enredadas Mi gente De cabeza Que la queremos Como de hilo De moquitos Mimmo Todito Es de cabeza Que la queremos Lígatele Lígatele Un to' pa' todo Es que estamos Un contra' todo Es mi gente Güey No la quemen Es de cabeza Es Riffón Mira el que sale Más Están las tres Mi gente En el aire Aquí están Todos los menores La Riffón Todos los menores Ahí En la calle Ustedes saben Mira ese Como va calibrando Mira ese Mira ese Mira ese Haciendo guiso Y calibrante Que andan Haciendo guiso Y calibrante Que andan Oh 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 Ahí Se desenredaron Guay la quemaste Te la quemaste Loco La quemaste Te la quemaron Loco Que hiciste Te van a agarrar de hilo No tienes que jalar Como un loco La van a buscar Los menores Los menores la van a buscar Tú no tienes que jalar Como un loco Oh Oh Mira el otro Menor Le saca un to' pa' todo Mi gente Ahí está Dalvin Miren a Dalvin Ese no es Dalvin No Dalvin está allá atrás Ay 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 A los dos Le dio A los dos 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 Miren la otra planta Aquí Miren la de él Ahí De la planta De él La planta del menor La planta del menor A los dos A los dos Le dio Ay 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 Te ha llegado A los dos Te dejaste A los dos Te le dio Loco Él solo Te le dio A los dos Edwin Vaca Edwin 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 Miren esta Como esta Acuera Vayan arreglando Esa Arregla Ponle la aleta Ponle la aleta Arregla Para que la vuelen De una vez Si Y la otra Esa Arregla Para que la vuelen También La están buscando Que lo que Que lo que Tengo Guapo El mundo Entero Por Activo Arregla Los menores Con su patineta Aquí hay una Hay una chiquita Estamos buscando La otra Se quedó Yo tengo Yo creo Aquí Yo se la puse La otra Es que yo no se Como tu te la dejaste Quemar Como tu te pones Enredada de hilo Tu no tienes Que ponerte Enredada de hilo Loco Si Como un loco Se la quemaron Jalando Y tu Le dite Durisimo Gente Suscribanse Al canal Y activen La campanita De notificacion Oye Estamos aquí 24 10 En el barrio Tranquilo Entre nosotros Memos No había nada Que hacer Lo hicimos Entre nosotros Memos Que cura Sale pa'ca Vamos a la hora De una De otra Y ese Es el hilo De la chichigua Si ¿Dónde está la chichigua? Mira el hilo Líalo Riffon Quitaselo A los menores ¿Está mojado? Ya tu sabes Ya tu sabes Lo que me dice el menor Que el hilo está mojado Que lo que es menor ¿Cuántos los menores a ti? Porque saben En la calle Dile tu Riffon Es que Es que tu no puedes Seguir con esos menores Riffon Es un abuso Tú le loco Tú no puedes Seguir con esos agentes Tú sabes Gua 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 Ahora es goti goti Nada más mangamos el lilo Mi gente De la chichigua Nada más pudimos Mangar el lilo Mi gente El lilo La chichigua se quedó Por allá ¿Qué lilo le importa? Los menores aquí Arreglando la suya Tranquilo Poniendo la heavy De todo Están preparándose Para darle para arriba A mi gente Ustedes saben El día de la cabeza Daniel Dale el día de la cabeza Dale el día de la cabeza Daniel Con nueve escuelas No se puede Con nueve escuelas Ya que la borde Están haciendo Los frenillos Están haciendo Los frenillos ¿Qué tú le estás haciendo? Con nueve escuelas Están haciendo Los frenillos Mi gente Con nueve escuelas No se puede Con nueve escuelas Déjame decirle algo La famosa Ponte ahí Ponte para ahí Mírame ahí Ahí mismo Abájate Con nueve escuelas No se puede Mi gente ¿Qué es lo que tú Le estás diciendo La gente Con nueve escuelas No se puede Porque le quita Todito ¿Verdad? Con el de un chusco Y tú está claro Que esto no canta en eso ¿Verdad? Le vamos a hacer risa De nuevo ¿A qué? Este sale con rifón Este ya Usted no sale con ustedes Yo le hago el amor Haciendo unos frenillos Mi gente Ustedes saben Uno más Pacanísimo ¿Qué tú estás haciendo? Para que se suba De una vez ¿Qué tú estás haciendo? Ay, mira ¿Qué tú estás hablando? ¿Verdad? Ahora sí No, no, no Ahora están ustedes A la vuelta A la vuelta Tienes más rato que yo ¿Verdad? 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 Cuidado Están volando una Por pieza Es un transforme El pobre El que yo le saco honda Oh, 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 oh El pobre está Ella, ella, que palomo Ella sabe mis hijos Ella lo sabe Tu niño, ¿verdad? Nada No la vueles No la vueles Agarra Ponla como que tú Lo vas a volar con este Para que la vuelen juntos El reto Vamos allá Vamos allá A ver que lo que Yo voy a este ¿A quién? A este ¿A por este? Sí ¿Y a tú? ¿A quién va? Por este ¿Y tú a quién va? ¿A quién va? ¿Quién va? ¿Quién va al medón? ¿Quién va al medón? ¿Quién va al medón? ¿Quién está ganando? ¿Quién va al medón? ¿Quién va al medón? ¿Quién va al medón? ¿Quién va a ir la ley? Déjame por la milla Pero ¿qué mi gente? El güey ¿Qué es lo que? Activo ¿Qué es lo que? Con el güey El güey ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Activo Los menores Toma Oh Así tan rápido ¿Qué es lo que? Tan rápido Échanse la Échensela Él también Échensela Él también A los dos A las dos Échale a las dos Dale Reform No las heches espérate para yo tirar una foto Wigel dale para acá dale para acá Riffon dale para acá Wigel pon para arriba mi gente ustedes saben que lo que es las dos plantas estoy en el medio de los dos y lo que puede salir todo chaveteado de aquí ellos están ahí están volando ya están volando miren los dos menores que son ahí están los dos menores lo van a hacer de una vez volan otra mi gente cuidado que no se mueve la cola que no se mueve la cola él la arregló él la arregló él la arregló hasta los frenillos las cuales las tiene de lado aquí la hora de allá queda mi gente cayó la buscaron quitan las dos quitan las dos Wigel no le moja la cola que no se te moja la cola para que no de brega ahí que lo que mentira vamos allá rifón en la casa allá que le voy a echar aguda rifón no puede las allá porque no salen con rifón ninguno hay una que está en el aire ya suelta suelta la 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 tu sabes hay tres hay un topatón un contra todo un topatón un topatón hey tiguerón un topatón mi gente ahí un contra todo miren una pipíola allá arriba la otra se quedó en la mata la única que está sobreviviendo heavy es la pipíola aquí me voy a llevar que ya está volando mirala ahí mira la cola en este lado ahora está arreglando la de llévate eso una vez lasgándose se quedó esa por allá está la chiquita esta queda también va a ser el bobo sacarla de ahí o tiene que subir a buscarla ahí que loco que loco que loco que la rifón que la tenía en el control mi gente suscríbete la campanita de notificaciones dejen su like prepárate que esta se va allá el pepo suéltamelo ahí que hay prisa después después ahí yo voy a hacer un chermito y a ver un chermito y a ver un chermito aquí con un chermito ahí arriba 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!